Ok, bien. Entonces, miren, vamos a trabajar hoy día la ubicación en el espacio. Veo ustedes que cuando les dije arriba las manitos, pusieron arriba las manitos. Cuando les dije abajo las manitos, abajo pusieron las manitos. Ahora les he señalado que agarren diferentes objetos, unos con la mano derecha y unos con la mano izquierda. A ver, levanta tu mano derecha un ratito. Levanta tu mano derecha. Ok, mira, yo levanto mi mano derecha. Cuando las personas están al frente, la mano derecha va a ser la contraria, ¿no? Mira mi mano. Es la contraria a la tuya. ¿Ves? ¿Estás viendo? Mi mano está en otro lado, ¿cierto? Muy bien, ahora levanta la mano izquierda. Yo también voy a levantar mi mano izquierda, ¿ok? Acá está mi mano izquierda. Mira, es la contraria, ¿no? La contraria a la que ves. Bien, vamos, te voy a compartir la pantalla un ratito. Vamos a trabajar unas cositas muy bonitas. Vamos a trabajar lo que se llama hoy día en RM, la ubicación espacial. Bien, voy a compartir la pantalla. Quiero que estén bien atentos. ¿Ok? Ustedes ya han trabajado bastante esto en inicial. Bien, quiero que mires ahí en medio, a ver, están unos dibujitos. A ver, Hugo, ¿esos dibujitos de qué animalitos son? ¿Qué animalitos ves, Hugo? El león, el tigre, el elefante, la jiraza. Excelente. ¿Es cierto, Estefano? ¿Es cierto? ¿Están esos animales que ha mencionado, Hugo? ¿Os equivocaron? Sí, mí. Está bien, ¿no es cierto? Mira, está el león arriba, el elefantito, y abajo está el tigre, y está una jirazita, ¿ok? Los animalitos, ¿cierto? Que hay que cuidar mucho. Bien, ahora te digo, como ya hemos trabajado arriba, abajo, a la derecha, mi mano derecha y mi mano izquierda, voy a hacer preguntas. Mira, estos son animalitos y están separados, ¿no es cierto? Están en un recuadro separado. Necesito que una niña, ahorita le voy a preguntar, me diga, ¿qué animalitos están arriba? A ver, solamente me va a responder, a ver. A ver, Antonella, a ver, respóndeme, ¿qué animalitos están arriba? Están el elefante y el león. Excelente, muy bien. A ver, Ian, Ian, respóndeme ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué animalitos están abajo, Ian? El tigre y la jirafa. El tigre y la jirafa. Muy bien, ¿estará bien? A ver, muevan su cabecita, ¿está bien o está mal? ¿Está bien? Sí, ok, excelente, muy bien. Ahora, eso es arriba y abajo, ahora vamos a ver lo que es derecha e izquierda. Mira, quiero que tu manito derecha, a ver, con la que escribes, ¿cuál es tu manito derecha con la que escribes? A ver, tu manito derecha la pongas aquí, quiero verla, tu manito derecha sin coger nada, sin lápiz, sin nada. Levanta tu manito derecha, por favor. Muy bien, la mano derecha está aquí, mira, y vamos a ponerla en este lado, vamos a centrarnos en este recuadro, ¿ok? Vamos a centrarnos en este recuadro. Y voy a poner mi manito derecha encima del elefantito y de la jirafita, en tu pantalla, por favor. En tu pantalla pon tu manito derecha, donde está el elefantito y la jirafita. Y pon tu manito izquierda, donde está el león y el tigre, ¿ok? Entonces, a ese lado está, en mi mano derecha está el elefantito y la jirafita. Y debajo de mi mano izquierda está el león y el tigre. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué animalitos están a la derecha? ¿Qué animalitos están a la derecha? Debajo de tu mano derecha, ¿quiénes están? A ver, Esteban, te escucho a ti. Esteban, ¿qué animalitos están a la derecha? El elefante y la jirafa. ¡Excelente! El león y el tigre. Muy bien, excelente. Ahora, a ver, Micaela, ok, ahora silencio. A ver, Micaela, te quiero escuchar. ¿Qué animalitos están, recuerda que hemos puesto la mano, ¿no? Derecha sobre el elefantito y la jirafa. Y la mano izquierda sobre el, a ver, tú me vas a decir, Micaela, ¿qué animalitos están al lado izquierdo? ¿Dónde está mi mano izquierda? Está el león y el tigre. Ajá, muy bien, excelente. Entonces voy a hacer preguntas. A ver, la primera me va a responder. Me va a responder, a ver, Ia, ok. Ia, ¿qué animalito está arriba? Arriba tienes dos animalitos. Ia, ¿qué animalito está arriba a la derecha? Ubícate arriba a la derecha. ¿Qué animalito está arriba a la derecha? ¿Quién está? Está el elefante. Muy bien, excelente. Ok, ahora vamos a escuchar, quiero escuchar, Arad. Arad, ¿qué animalito está abajo, abajo, a la derecha? Abajo, mira los dos que están abajo, abajo hay dos. El elefante de la jirafa. ¿Cuál? La jirafita. Ajá, muy bien, excelente. Ahora Felipe, Felipe, te escucho, quiero saber qué animalito está arriba, 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 a la izquierda. Para este lado de acá, arriba a la izquierda. ¿Quién está? A ver, Felipe, te escucho, arriba, a la izquierda. El elefante. No, claro, arriba está el león y está el elefante, pero a la izquierda, esta es mi derecha. Recuerda que pusimos la mano sobre la pantalla. El león. El león, muy bien, excelente. A ver, Josué, Josué, dime tú, ¿qué animalito está abajo, a la izquierda? Abajo, al lado izquierdo, con mi manito izquierdo. El tigre. El tigre. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Ahora vamos a ver otras imágenes, ¿está bien? Bien. Ahora, mira, ¿estas imágenes ya son de animalitos o ya no son de animalitos? ¿Son de animalitos o no? ¿Son animalitos? No, 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 son ropa, es ropa, es ropa, es ropa. ¡Son de ropa! Excelente, son ropa, prendas de vestir, ¿ok? ¿No? Prendas de vestir para ponernos, ¿cierto? Mira, acá arriba hay un polo, mira, parecido al mío, casi el mismo color, es el polo de Colegio de Lima. Verde, ¿no? Un polo manga corta, como el mío, mira. Igual, ¡ay, se movió! Entonces, mira, acá al costado, a la derecha, está la zapatilla de varios colores, ¿cierto? Nos vamos abajo. Ya miré las prendas de ropa. Ahora voy a mirar las prendas que están abajo. Mira, acá hay una faldita amarilla, ¿cierto? Una faldita amarilla, una faldita corta, amarilla, está abajo. Y hay otra prenda acá abajo también, que es un pantalón, ¿cierto? Muy bien. Pregunta. Antes que te pregunte, voy a volverte a repetir. Mira, está arriba el polo y la zapatilla. Ahora, abajo está la falda y el pantalón. Apagamos los audios, por favor. La falda y el pantalón, ¿ok? Mira, ahora yo me pongo mi manito sobre este cuadro. A la derecha tengo a la zapatilla, el pantalón. Y a la izquierda, si pongo mi manito encima, está el polo y la falda. Entonces, empiezo a hacer las preguntas. A ver, Leonardo, solo contesta Leonardo. Leonardo, dime, ¿qué prenda de vestir está...? A ver, apagamos los audios, por favor. A ver, Leonardo, ¿qué prenda de vestir está arriba a la izquierda? Arriba a la izquierda. Un zapato, una camisa. Ajá, un polo, es un polo en realidad, ¿no? Muy bien, Leonardo, excelente, muy bien. A ver, Gabriela. Gabriela, dime tú, ¿qué prenda de vestir, Gabrielita, está abajo? Abajo, miren las que están abajo solamente. Abajo, a la... La falda y el pantalón. Ok, pero todavía no terminé, un ratitito. Están bien. Abajo están la falda y el pantalón. Pero, ¿cuál es la que está abajo a la derecha? A la derecha. Acuérdate de tu mano derecha. ¿Cuál de ellas está? ¿La falda o el pantalón? ¿Cuál de ellos, Gabriela? La mano derecha. La falda. El pantalón. Decide, decídete, como dice la canción. A ver, Gabrielita, ¿cuál está abajo a la derecha? ¿La falda o el pantalón? ¿Cuál está? Mira, mira, mira. Abajo, ¿qué está? Está la falda y está el pantalón. Pero, ¿a la derecha, quién está? Con los dos dedos. ¿Cómo tu manito ahí? ¿Cuál está? El pantalón y la zapatilla. Ok, pero abajo. Abajo solo está el pantalón. Claro, a la izquierda está la zapatilla y el pantalón. Pero abajo, a la izquierda, solo está el pantalón. Muy bien, excelente. Ahora me va a ayudar. A ver, me va a ayudar. A ver, Berenice. Berenice, ¿qué prenda de vestir está arriba? Ubícate en los dibujos arriba. Arriba a la derecha. A ver, Berenice. La zapatilla. Muy bien. Arriba, a este lado, está la zapatilla. Muy bien, excelente. A ver, Sofía. Sofía. Apagamos el audio, por favor. Desconecten. Sofía. Sofía. Sofía, mira. ¿Qué prenda de vestir está abajo? Abajo. Mira, abajo. Mira las prendas de vestir que están abajo. Abajo a la izquierda, a este lado. Mira, siéntrate en el recuadro. Abajo, a la izquierda. Sí, con la entrada. ¿Qué está? ¿Dónde está? La falda. La falda. Muy bien. Ahora vamos a irnos a otro, a otras imágenes. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, excelente. A ver, ahora ya no están los animalitos, ya no están las prendas de vestir. Ahora, a ver, le voy a preguntar. A ver, a Yusef. Yusef, ¿qué cosas son estos dibujitos que están aquí? ¿Qué cosas son? A ver. Dime, Yusef. ¿Qué son? Mira, mira, hay un avión, hay un carrito, hay una bicicleta. Ah, no, un avión, un carrito, una bicicleta, y aquí hay algo que les encanta a ustedes los niños. Veo, veía, bueno, muchos de estos aparatos, ¿no? ¿Sabes cómo se llama, Yusef? Este es un, ¿cómo se le llama? Scooter, ¿no? Scooter, ¿no? Voy a mostrar a tu compañero. Ok, todas estas cositas, el avión, el carro, la bicicleta, y este de acá, el scooter. ¿Qué cosas son, Yusef? ¿Quieres escuchar a Yusef? Yusef. Yusef, ¿está por ahí? Ok, Luna, entonces me va a ayudar. Luna, Luna, dime, ¿qué cosas son estos que acabo de nombrar? ¿Qué es? ¿Qué son? Un avión. Ajá. Un carrito. Una bicicleta y un scooter, ¿no? Ok, mira, les ayudo. Esto de aquí son medios de transporte. Esto yo uso para transportarme, ir de un lugar a otro, ¿cierto? Voy de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, quiero ir a la casa de mi amiga que es su cumpleaños, tomo un auto, ¿no? O a veces el autobús también puede ser. Cuando quiero ir de viaje a provincia, a lugares más elevados, ya no, bueno, algunos irán en buses, otros van en avión para ir más rápido, ¿no? Para no tener tantas horas de viaje. Esto también nos sirve. Ahora muchos están usando esto, ¿por qué? Porque hay tantos carros que hay mucho tráfico y mucha gente está usando las bicicletas para movilizarse e ir a sus trabajos, ¿cierto? Entonces, al final, mira, ¿qué tenemos acá? Un scooter. Y esto nos permite movilizarnos. Claro que esto lo usamos más para recreación, aunque ahora están, hay unos scooters ya profesionales, ¿no? Que algunas personas lo, no sé cómo hacen, lo alquilan, creo, le ponen un código ahí y los llevan de un lugar a otro también. Entonces, todo esto son medios de transporte, ¿no? El avión, el carro, la bicicleta y el scooter me permite movilizarme. A ver, le voy a hacer una pregunta a Anael. Anael, quiero que me digas qué medio de transporte está abajo, abajo, mira abajo nada más, olvídate lo de arriba, mira solamente abajo, a estos dos, mira a estos dos, abajo, a la derecha, Anael. ¿Cuál está? ¿Cuál está abajo, a la derecha? Acuérdate de tu manito derecha, que pusimos en la pantalla. ¿Cuál trata de poner tu manito en la pantalla? ¿Cuál sería que está abajo a la derecha? Sus impresiones y manifestar propuestas. A ver, Anael, ¿cuál está abajo a la derecha, Anael? No sabe cómo. Ajá. ¿Es scooter? ¿Scooter se llama? Scooter. Ajá, ¿dónde está Anael? Scooter, ¿no? Muy bien. Scooter, excelente, muy bien. A ver, me va a ayudar. Antonella, Antonella, quiero que mires las imágenes y me digas qué medio de transporte está arriba, mira solo arriba, arriba, a la izquierda, olvídate de abajo, mira solo arriba, arriba, mientras tanto papitos ayuden a los chicos para que ellos también descubran, ¿ya? Arriba, arriba, a la izquierda, Antonella, ¿qué está aquí? ¿Qué aparato, qué medio de transporte está arriba? El avión. El avión, excelente. Berenice quiere participar, creo, ¿no? Gracias, Antonella. Berenice, a ver, te escucho. Berenice, ¿qué medio de transporte, Berenice, está arriba, a la derecha? Berenice, arriba, arriba, a la derecha, a ver, el carro, el carro, muy bien, a ver, ahora me va a ayudar, a ver, ¿quién no me ha ayudado? ¿Qué le pasó a alguien? Hugo, Hugo, dime, ¿quién está abajo? ¿Qué? Miren, el transporte está abajo, a la izquierda, abajo, abajo, a la izquierda, a tu izquierda. Abajo que está el scooter, el coche, el avión y el nave. Hugo, Hugo, abajo, abajo solamente está la bicicleta y el scooter, ¿ok? Abajo solo está la bicicleta y el scooter, ¿quién está a la izquierda, el scooter o la bicicleta? ¿Cuál está abajo, a la izquierda? Dime, Huguito. Huguito, te escucho. Hugo, ¿no está Hugo? Hugo. A ver, Eliana, Eliana me va a ayudar entonces. Eliana, Eliana, ¿qué medio de transporte está abajo, a la izquierda, a tu izquierda? Ponte un anito en la pantalla. Bicicleta, la bicicleta. Bicicleta, ya tenías la respuesta aquí, ¿no? Aquí para que salga rápido. Muy bien, Eliana, excelente, bien. Y nos vamos, nos vamos ahora al último, ¿bien? Al último. ¿Cuál es la izquierda? Este. Este es la izquierda, Hugo. Este es la izquierda, acuérdate con esa mano. A ver, vamos a ver el último, apagamos por favor todos. Voy a esperar que apaguen todo para seguir, por favor. ¿No? Izquierda. ¿Qué imagen está en la izquierda? Papitos, algunos no se han dado cuenta. Escucho sus voces y los chicos también, por favor, apaguen sus, desconecten sus audios, por favor, para poder seguir. ¿Bien? Entonces, ya no tenemos animalitos, ya no tenemos prendas de vestir, ya no tenemos medios de transporte. ¿Qué serán esos? A ver, voy a preguntar, a ver, ¿qué será lo que, esos dibujos que están allí? A ver, a ver, Josep, Josep, te fuiste hace un rato. Josep, a ver, ¿qué cosas son, estos objetos que están aquí, que he puesto aquí en estos recuadros? ¿Qué cosas son, Josep? Ayúdame. Útiles de limpieza. Excelente, útiles de limpieza. Ajá, gracias, gracias. A ver, a ver, Estefano, dime, ¿qué es esto que está aquí? Un cepillo de dientes y una pasta. Un cepillo y una pasta. ¿Y para qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos, Estefano? Para lavarnos los dientes. Ajá, ¿y tú te cepillas los dientes? ¿Sí? ¿Qué, Miss? ¿Te cepillas los dientes? ¿Sí? Sí. ¿Cuántas veces al día un niño debe cepillarse los dientes, Estefano? ¿Cuántas veces al día uno debe cepillarse los dientes? Tres veces. Ajá. Y, pero si vas a una fiesta y comes dulces, también te tienes que cepillar. Más allá de las tres comidas, ¿cierto? De las tres comidas. Bien, ahora me va a ayudar Josué. Josué, ¿qué cosa es esto? ¿Para qué sirve? Josué. Para lavarse las manos. Pero, exacto. Esa es su utilidad. ¿Pero qué cosa es? Un útil de aseo. Ok. ¿Pero cómo se llama este útil de aseo? Jabón. Jabón. Excelente, muy bien. Y es para lavarnos la carita, bañarnos, ¿cierto? ¿Y cuántas veces se tiene que bañar un niño, sabes? Josué, ¿cuántas veces se tiene que bañar un niño? Responde, la mista está bañando. Responde, ¿cuántas veces se tiene que bañar un niño? En todos los días. Sí, todos los días. Todos los días. Yo te escuché, gracias Josué. Todos los días. Todos los días debemos de bañarnos. Ok, Arat, me va a ayudar ahora Arat. Arat, ¿qué cosa es esto? Este dibujo de acá abajo. ¿Cuál? Este de acá. Lo estoy moviendo con el puntero de la computadora. ¿Lo ves? Este de aquí. ¿Peine? No, el de acá. El del otro lado. Este de aquí. ¿Toalla? La toalla, muy bien. ¿Y para qué sirve la toalla? ¿Para qué sirve, Arat? Para secarse. Para secarse la manita, la carita, ¿no? Todo el cuerpo cuando nos bañamos. Gracias, Arat. Muy bien. A ver, voy a preguntar a otro niño. ¿Qué cosa es esto? A ver. ¿Quién está por ahí? A ver. A ver, Leonardo. Leonardo. ¿Qué cosa es esto, Leonardo? Esto de abajo. ¿Qué es? Esto de acá abajo. Esto de aquí. Ah, un cepillo. Ajá, un peine. Para peinarnos. Ajá, un peine en realidad, ¿no? Un peine. Ah, para peinarnos. Excelente. Muy bien, gracias. Gabriel, ahora me va a ayudar. Vamos a ubicarnos. Mira, yo voy a ayudar. Primero les voy a decir. Los instrumentos que están arriba es el cepillo y el jabón. ¿Ok? Y los instrumentos de limpieza que están abajo, materiales de limpieza o de limpieza, se puede decir de cualquiera de esas formas, que están abajo con la toalla y el peine. ¿Ok? Ahora, si me pregunta, ¿quiénes están a la derecha? Estos dos. Porque si yo pongo mi mano sobre el recuadro, el jabón y el peine están a la derecha. ¿Cómo me doy cuenta? Con mi mano derecha, poniéndola ahí. Y si pongo mi mano izquierda, me voy a dar cuenta que el cepillo con la crema dental y la toalla son los que están a la izquierda. Entonces, como ya dije, voy a preguntar. Bien, a ver. A ver, Eliana ya me ayudó, ¿no? A ver, vamos a ver. Creo que ya estamos empezando. A ver, a ver. Sofía, a ver. Ahora, Sofía y Leonardo ya me ayudaron. El jabón. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, Ian. Ian, ¿qué útil de hacer? ¿Qué útil de aseo está abajo a la derecha? ¿Qué útil de aseo está abajo a la derecha, Ian? A ver, ayúdame. El peine. El peine, ya ni lo pensaste, ya lo tenías claro. Muy bien, gracias, Ian. Muy bien, a ver, me voy. A ver, a ver. Sofía, Sofía me está levantando, creo, la mano me quiere ayudar. Luego Daira. Daira se prepara luego. A ver, Sofía. Sofía. ¿Qué útil de aseo está arriba? Mira los que están arriba. Arriba a la derecha. Ubícate con tu manito derecha. Con la que escribes. Arriba a la derecha. ¿Quién está, Sofía? ¿Qué está? El jabón. Excelente. Muy bien, el jabón. Ahora voy con Daira. Daira creo que no había participado. Daira. Yo no participé en nada. Ok, Daira, muy bien. Daira, dime tú. ¿Qué útil de aseo está abajo, abajo a la izquierda? Abajo a la izquierda. ¿Qué hay ahí, Daira? El toalla. Excelente. Excelente. Abajo a la izquierda está la toalla. ¿Ok? A ver, Gabriela quiere participar. ¿No? Me he levantado la mano, dice Gabriela. 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 ¿Qué? Sí, acá estoy. ¿Qué útil de aseo está ahí arriba, arriba, a la izquierda? Este es el cepillo dental. El cepillo y la crema dental. Muy bien, Gabriela. Ahora les voy a preguntar al revés. Ajá. Anael. Anael. ¿Dónde está el peine? Tú tienes que decirme si está arriba, está abajo, está a la derecha o está a la izquierda. Anael, dime. El peine, ¿dónde está? Está abajo. Abajo, muy bien. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la derecha. Muy bien. A ver, me va a ayudar. A ver. Yusef. Yusef, ¿dónde está el jabón? Arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Muy bien. Estefano. ¿Dónde está la toalla, Estefano? Adrián. ¿Qué estás haciendo? Estefano. ¿La toalla dónde está? Abajo a la izquierda. Ajá. Muy bien. Abajo a la izquierda. A ver. Abajo a la izquierda. A mí. Muy bien. A ver. A ver, Antonella. ¿Dónde está la toalla? Dime tú. ¿Dónde está la toalla? Abajo. Muy bien. ¿Pero a la derecha o a la izquierda? ¿Para qué lado está? De tu manito. Mira tu manito. Tu manito derecha y tu manito izquierda. Está abajo. Excelente. ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. ¿Segura? A ver, fíjate bien. Dijerla, digo. Dijerla. ¡Ah! 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 ¡Ah!